bienvenidos sean todos a este nuevo vídeo bueno esta vez con la canción el h de tito turbellino jr esta canción está en la sostenido en el entorno de la sostenido y va a llevar los siguientes acordes vamos a utilizar una sostenido fa 7 un re sostenido un re sostenido menor un re 7 y un sol menor son los únicos acordes que vamos a utilizar para esta canción los que ya sepan tocar estos acordes adelante en el vídeo a este minuto ahí comenzamos con la vídeo demostración y en este otro minuto explico el rasgueo de esta canción para los que no sepan tocar estos acordes los explico rápidamente uno por uno comenzamos aquí con la sostenido la sostenido sería primer dedo primera y segunda cuerda traste 6 segundo dedo tercera cuerda traste 7 tercer dedo cuarta cuerda traste 8 la sostenido pasamos con el acorde de fa 7 fa 7 sería segundo segunda cuerda con el primer dedo segunda cuerda con el primer dedo traste 6 el segundo dedo en la cuarta cuerda traste 7 tercer dedo tercer dedo quinta cuerda traste 8 meñique tercera cuerda traste 8 fa 7 pasamos con el acorde de re sostenido re sostenido sería primer dedo en la cuarta cuerda traste 5 segundo dedo quinta cuerda traste 6 meñique primera segunda y tercera cuerda traste 8 re sostenido re sostenido re sostenido sería primer dedo cejilla de la primera a la quinta cuerda traste 6 segundo dedo segunda cuerda traste 7 tercer dedo cuarta cuerda traste 8 meñique tercera cuerda traste 8 re sostenido menor pasamos con re 7 re 7 sería primer dedo segunda cuerda traste 3 segundo dedo cuarto cuarta cuerda traste 4 tercer dedo quinta cuerda traste 5 meñique tercera cuerda traste 5 y tenemos el acorde de re 7 pasamos con sol menor sol menor sería primer dedo primera segunda y tercera cuerda traste 3 y el tercer dedo en la cuarta cuerda traste 5 sol menor estos serían ya todos los acordes que vamos a utilizar para esta canción pasamos con el rasgueo el rasgueo sería el siguiente sería primer bajeo golpe hacia abajo soltamos las cuerdas volvemos a presionar otro golpe segundo bajeo golpe hacia abajo soltamos presionamos golpe hacia abajo todo eso nos quedaría así ok más de nuevo explico primero bajeo abajo soltamos presionamos abajo segundo bajeo abajo soltamos presionamos y abajo ese sería el rasgueo para los que ya me entendieron los que ya se lo aprendieron adelante en el video este minuto ahí comenzamos con la video demostración para los que no voy a explicar el rasgueo más detalle y también voy a explicar los bajeos de cada acorde vamos a comenzar aquí en la sostenido los bajeos de la sostenido sería aquí cuarta cuerda primero bajeo vamos a dar con esta mano un golpe hacia abajo y soltamos las cuerdas con esta mano para callar el sonido de la guitarra volvemos a presionar y otro golpe hacia abajo segundo bajeo pasamos este dedo aquí arriba a la cuerda de arriba quinta cuerda le damos segundo bajeo golpe hacia abajo soltamos las cuerdas volvemos a presionar y otro golpe hacia abajo todo eso nos quedaría así ok pasamos con el acorde de F7 F7 sería aquí quinta cuerda primero bajeo abajo soltamos presionamos abajo segundo bajeo pasamos este dedo aquí arriba sexta cuerda abajo soltamos presionamos abajo re sostenido sería aquí quinta cuerda primero bajeo abajo soltamos presionamos y abajo segundo bajeo pasamos este dedo aquí arriba sexta cuerda abajo soltamos presionamos abajo para re sostenido menor sería igual pero con este dedo quinta cuerda primero bajeo abajo soltamos presionamos abajo segundo bajeo sexta cuerda abajo soltamos presionamos abajo re siente sería aquí quinta cuerda abajo soltamos presionamos abajo segundo bajeo pasamos este dedo aquí arriba sexta cuerda abajo soltamos presionamos abajo sol menor sería aquí cuarta cuerda abajo soltamos presionamos abajo segundo bajeo pasamos este dedo aquí arriba quinta cuerda abajo soltamos presionamos y abajo Estos serían los bajeos de cada acorde Y el rasgueo que vamos a utilizar para esta canción Pasamos con la videodemostración Por aquí voy a ir pasando los acordes Pónganle mucha atención Los invito a suscribirse Porque si gustan, comenzamos Pónganle mucha atención Pónganle mucha atención Pónganle mucha atención Pónganle mucha atención Para mí voy a recibir Pónganle mucha atención Pónganle mucha atención Pérense, bajeos de cada acorde Pónganle mucha atención Para no poderme tumbar Llego con tu una venganza Llegaron al diablo y ahí se fue a curar Creo que no hay excusa de la ciencia No se lleva a carnaval ya pues tiene que continuar Se desvíe en su bomba Si la tricura que no te mueva No se le fue a olvidar Bueno, pasamos con la explicación de esta canción Vamos a comenzar aquí en La sostenido Luego Re sostenido Fa7 De aquí de Fa7 pasamos a La sostenido De La sostenido pasamos a Re7 Sol menor De aquí de Sol menor pasamos a Re sostenido Fa7 De Fa7 pasamos a La sostenido Re7 De aquí de Fa7 a La sostenido De Sol menor pasamos aquí a Re sostenido Fa7 De aquí de Fa7 a La sostenido Re sostenido Re sostenido Re sostenido Fa7 De aquí de Fa7 Volvemos a Re sostenido Volvemos a Re sostenido Re sostenido menor Fa7 Y La sostenido Les pongo un ejemplo para que vean como queda Va a ser de aquí de Fa7 Re sostenido Re sostenido menor Fa7 La sostenido Ok Después del acordeón Más adelante Siguen unos versos Que son exactamente igual A los que ya expliqué Las vueltas son las mismas Solo cambia la letra de la canción Bueno ya sería toda esta canción Espero la puedas sacar Espero yo me haya explicado de lo mejor Si te gustó este video Deja tu pulgar arriba Igual no te olvides de pasar por la página de Facebook Ahí donde subo también todos los tutoriales Si estás en Youtube Y si estás en Facebook Igual puedes pasar por el canal que tengo en Youtube Ahí voy a dejar los links En los comentarios Y en la descripción de este video Ya sería todo Chido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!